Ella es Alba Milena Agón León, quien junto a otras personas conforman la Fundación Profesionales Emprendedores Sirviendo como Agentes de Cambio PESA, organización con la que por octavo año consecutivo buscan entregar regalos a niños en condición de vulnerabilidad de los barrios Pozo 7 y la bendición de Dios. El año consecutivo la Fundación PESA quiere regalar sonrisas a los niños en esta Navidad, por eso hemos abierto una campaña para entregar 500 regalos y 500 refrigerios a niños vulnerables del sector de la bendición de Dios y de Pozo 7. Los diciembres junto a los regalos se les entregan refrigerios para que tengan un rato agradable en Navidad, por eso Alba Milena hace la invitación a comunidad en general y empresas para que se vinculen a esta causa. El llamado es a toda la ciudad de Barranca Bermeja, a todas las personas que quieran, empresas que quieran apoyarnos donando regalos y refrigerios. El regalo no tiene que ser un regalo costoso, es un regalo de lo que nazca del corazón de la persona, darlo con alegría y los refrigerios pues estamos recibiendo jugos hit, estamos recibiendo galletas, dulces, pan, sándwich, buñuelos, lo que quieran donarnos nosotros lo llevamos y estos niños lo reciben con mucha alegría, pues es una época en que ellos también quieren sentirse felices y sentir también que son parte de la Navidad. Quienes son las personas o las empresas que nos pueden apoyar y vamos a recibir hasta la primera semana de diciembre. Las entregas se van a realizar el 18 y 19 de diciembre Dios mediante. Si usted desea entregar algún alimento o regalo para los niños de los barrios Pozo 7 y la bendición de Dios, con el fin de que tengan una Navidad feliz, puede comunicarse al número 304-598-4295 o ir a su punto físico que se encuentra ubicado en la carrera 35B, número 7416 del barrio Ciudadela Pipatón. Gracias. 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 Gracias.